Dos horas de paro del Servicio de Transporte Público en Resistencia. Así nos vamos en vivo a la asamblea con nuestro corresponsal Eduardo Vega, adelante. Gracias chicos en estudios, estamos aquí en la intersección de Avenida Maclin y Malvinas Argentinas para ubicarlos un poquito exactamente casi en la entrada de la estación terminal de ómnibus de Resistencia. Estamos en compañía de Raúl Abraham de la UTA Chaco y bueno vamos a pedirle los muy buenos días, buenos días y nos comente un poquito cómo está la situación. Abraham, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, en principio terminamos nosotros lo que es la asamblea, es decir, a partir de las 14 ya van a comenzar a funcionar de forma normal todos los colectivos los que pertenecen a las líneas urbanas. Bueno, la verdad que fue una convocatoria de un alto acatamiento por parte de los trabajadores y bueno, después más allá de toda la problemática, creo que lo sabe todo el mundo, que es justamente por lo que está realizando el municipio en lo que respecta a llamada licitación, donde nosotros presentamos escrito en su oportunidad el por qué estamos en desacuerdo, por qué no aceptamos esta metodología que llevan adelante y bueno, creo que no tuvimos la respuesta satisfactoria por parte de ellos y que es lo que ocasiona justamente todo este problema que hoy nosotros manifestamos que se inicia en el día de la fecha, que va a continuar, va a continuar con paro, paros opresivos, movilización, con todo lo que haga falta. ¿Eso se determinó en la asamblea que terminó recién? En esta asamblea sí, nosotros más que nada le comunicamos por qué nos reunimos ayer con el cuerpo delegado, con los muchachos, donde tenemos que tomar con seriedad y responsabilidad las cosas que están pasando, porque es cierto, la incertidumbre que se crea, esa zozobra para la familia, y bueno, en ese caso creo que la gente entiende y es bastante complicado y doloroso todo lo que hace el municipio en este caso particular. ¿No han tenido algún tipo de acercamiento, sentarse a hablar con la autoridad del municipio? No, para nada, al contrario. Nosotros participamos en dos oportunidades en la Comisión de Transporte donde pusimos y decíamos por qué este desacuerdo ha llamado a licitación, todos lo saben perfectamente ellos. Pero a veces lo que molesta y duele cuando hacen acusaciones falsas, por ejemplo, como Luis Cabrera, que es funcionario del gobierno municipal, que dijo que habrán, por ejemplo, que defienda al empresario. No sé de qué manera lo es que defienda al empresario. Nosotros defendemos a los trabajadores y defendemos al sistema. A la pregunta que yo me hago, si él realmente tiene la capacidad suficiente para decir estas cosas, si tiene pleno conocimiento, lo que es un transporte público. Entonces yo considero con esas palabras que él ha dicho en los distintos medios, que lógicamente quizás quiere afectar en el caso a mi persona, pero yo tengo la suma tranquilidad que es totalmente falsa, una cosa totalmente infundada. Entonces mi tranquilidad que es todo lo contrario a lo que él manifiesta. Que nosotros defendemos a los trabajadores y no defendemos a los empresarios. ¿Cuál sería la salida inmediata de este conflicto? Y que se pongan las pilas, digo que reflexionen, recapaciten, que reúna a los sectores que son los que están involucrados, como hacían los propios empresarios. Nosotros, gobierno también, que tiene mucho que ver. Y acá no se olviden, por ejemplo, que en este caso todos lo estamos olvidando de alguien que es responsable de todo esto y que puede tener la solución del problema, que es el gobernador. ¿Se piensa en alguna próxima asamblea en lo inmediato? Nosotros tenemos ya el mandato expreso de todos los trabajadores, a través no solamente de esta asamblea, sino de las anteriores, donde le dan todo el poder para que nosotros hagamos lo que consideramos que es necesario y justo para bien de todos los trabajadores. Gracias, Abraham. No, al contrario. Bien, Tato, ¿vos me escuchás? Sí. No sé si Abraham, hay posibilidad de que Raúl Abraham me pueda escuchar. Sí, cómo no, cómo no. Si le puedes pasar el retorno. Ahí le coloco el retorno. Muy bien, bueno, estamos en vivo. Guillermo Arrietas, Abraham de estudio, le quería transmitir la pregunta. Lo voy a saludar. Raúl Abraham, Guillermo Arrietas de Informativo Federal, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, usted ha dicho que la gente entiende, ¿no?, de esta asamblea. La verdad que hay un malestar enorme de la gente, por la sorpresividad de este evento, de este paro. Habló usted de seriedad y responsabilidad. La verdad que se puede rever esto, digo, de no ser tan sorpresivo, porque hoy la gente no tenía para volver a sus casas, no tenía para llevar a los chicos a la escuela, y ha generado un malestar enorme esta situación. Más allá de que respeto absolutamente su reclamo. Claro. Creo que acá lo que hay que pensar es que es el responsable del directo que ocurra estas cosas, que nosotros tengamos que tomar alguna medida de acción sindical, como en este caso, que es solamente una interrupción cuando nosotros nos pedían que hagamos movilización, paro, y decíamos que no por el gran daño que va a ocasionar la gente. Queremos que se solucione en forma pasiva. Como digo siempre, no queremos quebrantar la paz social, al contrario, queremos no agregar más leña al fuego de todo lo que está pasando a nivel tanto provincial, sino a nivel país, donde toda la gente se manifiesta a veces por cualquier cosa, pero nosotros, con todo el respeto que se merecen los usuarios, dijimos que lo hacemos por una necesidad, y le hacemos responsable y culpable, lógicamente, al municipio, porque si hacía las cosas como corresponde, no estaría moviendo esta situación que estamos haciendo ahora. ¿Ustedes están en contra del llamado a licitación o de cómo se está haciendo el llamado a licitación? Nosotros no estamos en contra, al contrario. Ojalá y ojalá que se haga, porque queremos que redunden beneficio de todo, no solamente de un sector en forma particular, sectorial. Queremos que sea para todos, para los trabajadores, principalmente para los usuarios, para los empresarios, para el gobierno y para el municipio, en este caso. Pero no es difícil. Nosotros no es que decimos si viene otra empresa afuera. Nosotros queremos tener la seguridad, como fue siempre, y no se olvide que nosotros tenemos conocimiento de la licitación que se llamó en el 2007 y 2008, donde acordamos con anterioridad a lo que se haga llamado a licitación, por ejemplo, con la empresa que se presentaba, donde firmamos un acuerdo, por si se daba, ¿no es cierto?, que esa empresa ganaba, nos brindaba a nosotros... Bueno, tenemos allí un problema de... Sí, de señal. De señal, exactamente. Bueno, la única consulta que ahora lo vamos a estar informando, le agradezco a Raúl Abraham, es saber a qué hora finalmente se va a restablecer el servicio de transporte público. Allí seguramente Tato Vega nos va a poder averiguar. Pero bueno, quería preguntarle, porque él dice, bueno, la gente entiende. La verdad que nosotros como periodistas estamos desde hoy muy temprano hablando de este tema y la gente, no sé si lo entiende, pero está molesta por esta situación. Es como vos lo decías, nadie está en desacuerdo capaz con una medida, pero sí de esta manera tan abrupta y sin aviso. Porque causa, como decíamos hoy, muchos problemas familiares de movilidad y de organización, por supuesto. Y lo hemos dicho en este noticiero de que el llamado a licitación se ha hecho de una manera irregular, de que hay cosas que no se han hecho correctamente, en eso coincidimos con el reclamo que hace Raúl Abraham y coincidimos también con la preocupación que seguramente tienen las familias de los trabajadores del colectivo, del transporte, porque no saben si las nuevas empresas lo van a tomar o no. Eso tiene que quedar muy claro en garantizarse esas fuentes de trabajo. En eso el reclamo tiene que estar firme y garantizado, las fuentes de trabajo. Pero Raúl Abraham dice defender a los trabajadores y seguramente que es así, pero hay otros trabajadores que están padeciendo hoy este paro y son los trabajadores que no son del colectivo y que no tienen ese servicio para poder ir a sus trabajos. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio porque la verdad que los ánimos están caldeados en todos los ámbitos y esto no hace más que complicar más la situación.